El American Pit Bull Terrier fue creado por grandes hombres que buscaban cualidades muy especiales. El coraje y la tenacidad fueron bases para crear y forjar guerreros caninos que con el tiempo cada vez fueron mejores y mejores que sus antepasados. La misión fue crear siempre ganadores que tenían cualidades físicas nunca mostradas por ninguna otra raza o animal. Habilidades, destrezas y al mismo tiempo una nobleza incomparable con los seres humanos. Este trabajo lo crearon las leyendas del auto American Pit Bull Terrier. Cada generación siempre existió un perro bandera que todos seguían. En los 70 podemos decir Divo, los 80 podemos mencionar a Red Boy, Bolio, Tongstone. Estas combinaciones crearon perros que elevaron la raza a niveles nunca vistos. En los 90 ya estaba en camino el perro que muchos expertos y leyendas llaman el rey de la raza. Su nombre, Mayday, nació en Estados Unidos, en manos de un veterano llamado Ernesto Jingsworth. Un hombre de selección dura y muy privado. Por motivos de salud vendió antes de morir sus joyas caninas. Su mejor perro Mayday pasó a las manos de un experto hombre de negocios y muy inteligente joven que con el tiempo sería una de las leyendas más proclamadas en la historia de el Apt. El señor Baaka, el original Southern Kennels. Con el tiempo y después de que el asteroide de Mayday llegó a USA. Mayday hizo cosas increíbles. Mas sus perros con el tiempo fueron cruzados en exceso en Inbredings. Y se perdió la calidad mucho. La pregunta de donde están los mejores perros Mayday del mundo. Y quien los tiene es la pregunta que todo mundo quiere saber. Aquí les leeré lo escrito directamente por las manos de Don Baaka el original Southern Kennels. Donde están ahora los modernos perros Mayday 2018. Por Victor Eichert. A principio de los años 90 en base a un gran esfuerzo de arduo trabajo y dedicación empezó a escribirse una leyenda, que muchos vivimos y disfrutamos apasionadamente, como siempre muchos odiadores no querían aceptarlo, otros ante las evidentes cualidades de Mayday, se pegaron como supuestos amigos, que en el fondo eran ladinos, aprovechadores, celosos del éxito de Mayday, que con el tiempo fueron siendo desenmascarados con sus reales intenciones. En el camino de la vida se van conociendo todo tipo de personas, lamentablemente siempre nos encontraremos con amigos falsos, y tal vez es compresible por el afán y la humana natural ambición de tener y lograr éxito propio. Lamentablemente muchos casi todos los que trataron de imitar o seguir la línea del trabajo no solo de la campaña de Mayday y sus hermanas, pero luego el trabajo continuo donde durante 10 años de 1995 a 2005 todos los perros que se escuchaban en el mercado eran hijos de Mayday ganando a nivel nacional, Entonces no solo fue el trabajo de la campaña de Mayday y sus hermanas, sino de luego preservar esa calidad en el tiempo con un programa de cría que logró generar una cantidad de ganadores, campeones y gran campeones directos hijos de Mayday, Como es lógico esto demandó un esfuerzo mayúsculo para quien tuvo a cargo semejante labor, con un solo perro padrillo, era siempre la intención de dejar una huella del tiempo que Mayday y sus hijos dominaron el mercado, Es de apropiada justicia destacar el esfuerzo muy valioso de los dueños de los ejemplares quienes se dedicaron a realizar de forma responsable, honesta y muy dedicada la campaña de cada uno cero de sus ejemplares, Muchas gracias a cada uno de ellos, porque sin su muy importante aporte no hubiera sido posible escribir la historia de Mayday, Isons y Gauters pero y después que... Aquí venía la labor de encontrar una aguja en un pajar, quien pudiera continuar la labor de combinaciones de cruces inteligentes y continuar generando ejemplares que mantenga o mejoren las calidades originales del propio Mayday y de sus mejores hijos, Labor para nada sencilla, conocíamos que eso demandaría una entrega total, hacerlo igual que hicimos nosotros abandonarlo todo y dedicarse a realizar un trabajo más duro aún, Porque ahora ya no estaba el Golden Dig Mayday, Southern Kennels trabajo muy fuerte, pero tenía a la joya de la corona Mayday, ahora ya sin Mayday en el planeta, tendría que este nuevo líder reinventarse y empezar un trabajo de selección buscando dentro de la crema, la crema de la crema, de Golden Bany. Para continuar con el legado, ese trabajo descomunal y de tanto sacrificio personal, económico y familiar, solo lo podría hacer una persona que tenga metido en sus venas a Mayday, Que admirara a este gran ejemplar, que aprecie todo el esfuerzo realizado, y que esté dispuesto a pagar el precio que significaría crear nuevamente de lo que dejó Mayday y continuar con el legado, una responsabilidad única y muy grande. Ahora quien pudiera ser esta persona? Tenía que reunir cualidades muy particulares. 1. Debía ser una una persona con una dedicación total durante los próximos 10 o 20 años de su vida a criar, combinar, cruzar y competir personalmente con los modernos perros Mayday y creados por el mismo contra el mundo, pero, no solo competir, debía ganar, debía ser el mejor, debía tener la capacidad, la energía, la estamina de poder generar nuevos ganadores, campeones y grandes campeones globales, para dejar una nueva huella, que aunque partiendo del trabajo realizado, debía perfeccionarlo y mejorarlo en calidad, en velocidad, en intensidad, para lograr dejar realmente un legado y nueva lista de campeones y grandes campeones globales, lo pensaba y eso era casi humanamente imposible de hacer. 2. Exigente al máximo consigo mismo y con sus ejemplares, para no conformarse con lo bueno, sino que busque mejorar lo que ya estaba hecho, partiendo del gran trabajo realizado para manteniendo las calidades e irlas mejorando con el tiempo, para lograrlo debía desarrollar un ojo clínico y convertirse en un experto cruzador y criador para manteniendo un linebreeding no caer en la típica perdida de cualidades que genera un inbreeding en el mismo ejemplar, o sea el trabajo era más grande aún, porque debía tener una inversión económica importante con un plantel amplio de, algo tal vez lo más importante a mencionar, este camino además no sería fácil, todo lo contrario, muchas veces se caería, muchas veces se equivocaría luego de años de trabajo, tener la capacidad y el cerebro bien claro, para que así hubiera invertido miles de dólares y años de esfuerzo, tener el valor, la energía, la capacidad y la claridad mental para corregir o cambiar de ruta, cueste lo que cueste, para rectificar, borrar y empezar de nuevo hasta lograr producir lo que estaba buscando, cuando, padrillos y vientres de una muy exquisita y cara selección para poder saber cómo entrar, cómo salir y cómo volver a entrar, con quién combinar o con quién no, cuando sí y cuando no y. Es un mundo infinito, que el que no sabe cómo hacerlo queda perdido en el camino, con basuras porque se perdió en el camino y no supo cómo hacerlo, de esos hay mucho en la historia de los últimos 100 años. 3. Misión imposible. Así lo determine yo en un tiempo, misión imposible, porque además debería ser una persona muy cercana en lo personal lo que ya en este mundo casi no hay un amigo de Mayday y de su mentor, un admirador de Mayday y del trabajo realizado, sin los egoísmos naturales del ser humano, una persona que en su corazón exista el anhelo, el deseo sincero, honesto de continuar con el legado y luego de muchos años de trabajo ser el merecedor de ocupar el puesto de representar los modernos perros Mayday, o sea debía ser una persona noble y de principios éticos y morales, pero un injerto más difícil aún porque debía ser un guerrero, imaginemos esa muy buena persona, y al mismo tiempo para sus contrarios el peor enemigo implacable, áspero y un confrontador al 100% Siento que en el camino igual que paso con el mentor de Mayday sería odiado por muchos, admirado por otros, pero que al final del camino la calidad de sus ejemplares hablarán por sí solo hoy en día luego de seguir los récords de las competencias globales, no solamente los ganadores o campeones o gran campeones, pero la calidad de los contrarios, competencias globales en distintos países y continentes, varios perros del año, y en base a esa crema que el mismo creo en su propio laboratorio dejar una base sólida para desarrollar un plan de cría bestial donde ya están empezando a salir ganadores, veo hoy en día un potencial y una potencia de producción al más alto nivel de lo que con mucho orgullo puedo llamar son los perros Mayday modernos. Me da gusto ver que un amigo haya logrado sus sueños y a través de él yo pueda mirar las proyecciones de Mayday luego de casi 30 años después del día que nació Grand Champion Mayday, trabajo digo de admirar y destacar. Esta persona no es un perrero normal es una persona con un carácter muy especial con un carácter indomable y voluntad de hierro un guerrero una persona capaz de trabajar 18 horas al día con mucho gusto puedo decir que observo un trabajo nítido donde puedo admirar en los ejemplares actuales la misma capacidad del propio Grand Champion Mayday en persona unidades que hoy en día tienen la intensidad la velocidad el poder el estilo el game del original Grand Champion Mayday puedo decir luego de 20 años o más de trabajo esta persona a base de mucho esfuerzo y sacrificio se ha convertido en la nueva fuente de los perros modernos Mayday con mucho gusto y orgullo puedo decir que esta persona es Chico López Si estudiamos las raíces del cuadro genético de CHAW SOMEBOOK 4XW podemos observar que viene de un muy selecto plan de cría de Southern Kennels casa de GRCH Mayday Rom y, DOI, 1996, SEREK BY Southern Kennels Macho 1XW ROM quien fue diseñado bajo un plan de cría muy bien analizado donde pusimos bajo GRCH Mayday una hembra muy bien castada hija de GRCH BU cuando se cruzó con TANSA WESOMEBABY AKSCKS WESOMEBABY SEREK BY TANSA GRCH YELLOW SAME GRCH Mayday SIDE y al mismo tiempo también la madre de Mayday, o Jinx Worts Dolly Rom era muy cercanamente relacionada con GRCH BU viniendo de las mismas fundaciones genéticas un gran esfuerzo económico y de logística para movilizar SCKS Blondie desde USA TOBER SEAS aunque fue una perra fría venía de una gran combinación y sus hermanos fueron ganadores esta especial combinación produjo uno de los mejores hijos de Mayday Libra X Libra sin desmerecer todos los extraordinarios hijos de Mayday como todos sabemos su capacidad productora es importante destacar que Macho nació en Sudamérica cuando ya Mayday se había mudado de casa pero Southern Kennels continuó su esfuerzo para seguir apoyando a Mayday en su carrera productiva posteriormente Macho Asput fue exportado a USA es importante destacar que Southern Kennels siempre consideró esta combinación de una forma muy especial este combo, Mayday barra Blondie, haría historia eso estaba marcado, había demasiada calidad en el cruce y si fuera bien administrada y bien dirigida por quienes vengan después y si lograban acompañar a Macho de una forma apropiada en sus shows y en su programa de cría seguramente dejarían una huella para muchos años en el futuro siempre hemos dicho 50% es el ejemplar y el otro 50% es el dueño este debe ser comprometido a acompañar a su ejemplar en cada uno de sus pasos y siempre demandar a una cuota de sacrificio para juntos como Tehan llegar a las metas de CH o GRCH y también conjuntamente a su legado como productor para eso también se demanda un esfuerzo mayúsculo por parte del coach para que un buen ejemplar llegue donde puede siendo Macho un ejemplar individual por el mismo único no llegó a obtener su título y muy escasamente llegó a obtener su título de Rom con los muy pocos y escasos cruces que hicieron durante su corta vida realmente lo voy a extrañar por siempre hoy en día Southern Kennels piensa que nunca debió venderlo pero así son las historias de los grandes como Southern Kennels Macho, XW y Rom Is Mom de hecho Senfeus Cheyenne Rom 2 XW 1XGL alguna vez muchos años atrás un amigo muy especial me preguntó que camino a seguir para poder construir su futuro en su plan de cría un joven muy entusiasta y con deseos de superación yo valoré su tenacidad constancia y fuerza de carácter había una camada que venía en un 100% del trabajo realizado por Southern Kennels el caso es que algunos años atrás Southern Kennels había trabajado en un programa de cría muy especial cuando tuvo la oportunidad de tener en su yarda a O'Jingsworth's Bull o Jingsworth's Dolly madre de Maida y Rom Creus Sassy Lady Sirek by GRCH Yelou barra su hermana CH Sassy se desarrolló un plan de cría muy especial siempre con la esperanza de que lleguen a las manos de personas que tengan la dedicación y sacrificio que los ejemplares demandan de sus dueños así fue como hicimos las combinaciones de Número 1 O'Jingsworth's Bull y O'Jingsworth's Dolly produciendo I-Cart y Red Tee de Kennels Crash 2XW 1XGL y My Favorite Mr. Jim Cloud Número 2 O'Jingsworth's Bull y Creus Sassy Lady produciéndome favorita de esta camada Red Tee de Kennels Tarna 2XW por es muy importante destacar que los cruces Número 1 y Número 2 mencionados anteriormente fueron hechos por Southern Kennels y las dos camadas nacieron en la casa de Southern Kennels es decir es 100% trabajo realizado por este equipo para posteriormente repartir los cachorros y prospectos a sus dueños para que hagan su parte del trabajo una vez dicho todo esto cuando mi amigo Chico López me pregunta de donde ir que comprar donde invertir el dinero ganado honestamente y bajo mucho sacrificio de la forma más honesta le dije mi verdad lo que mis ojos habían visto y lo que mis manos habían trabajado y le aconseje llegar a comprar una cachorra hija de iCart y Red Tee de Kennels Crash 2XW 1XGL y Red Tee de Kennels Tarna 2XW por mis palabras recuerdo fueron vaya personalmente usted tiene buen ojo clínico busque la cachorra que más le gusta a esa camada y de esa fundación arme su futuro yo sabía que mi 50% estaba hecho direccione al amigo a la fuente a la mejor source que yo conocía donde Chico podía obtener la base de su futuro el otro 50% era de él pero yo siempre tuve confianza en el ímpetu la energía y el carácter de este entusiasta joven muy apasionado con alcanzar cosas grandes el resto es historia mi amigo Chico continuando con su ojo clínico empezó a criar a su joya de la corona y llamó de hecho Senfeus Cheyenne Rom 2XW 1XGL y puso su ojo clínico en otro de los ejemplares que venía de un muy especial y legendario cruce de Southern Kennels este ejemplar fue Southern Kennels Macho 1XW fue así como luego de observar y estudiar el performance de Macho en forma personal tuvo el sentimiento que estos dos ejemplares nacidos en la yarda de Southern Kennels serían la base de su futuro para las siguientes generaciones actuando de forma inteligente y rápida antes de que se cometan errores y hagan imposible esta fabulosa combinación Chico López logra hacer esta combinación de donde produjo su fabuloso gran eje en el par que lo llamo de hecho Senfeus Cheyenne Rom 2XW 1XGL le deseamos el mayor de los éxitos en su campaña de dejar al mundo un legado de los mejores de ayer hoy y por muchos años más solo le deseo que encuentre otro amigo que tenga la tenacidad y el coraje de continuar con esta selecta clase de ejemplares que él ha desarrollado al cabo de los años si bien es cierto que ese fue su inicio es muy importante destacar que él continuó el trabajo que se le entregó en sus manos para realizar inteligentes combinaciones que no solo mantuvieron el nivel de calidad pero me atrevo a decir que me joto el estándar en todo el amplio sentido de la palabra teniendo hoy en día un consistente plan de cría a través de un plantel de ejemplares como CH Backman y otros así como hembras de altísima calidad como GRCH Siega Tregreat y muchos más el nombrear todos los logros de Chico amerita hacer un libro para no ser injusto y dejar de nombrar algunos grandes ejemplares creados por el propio Chico a través de su libre arberío de combinaciones que llevaron a estos ejemplares a otro nivel no me queda más que felicitarlo Pop su gran trabajo y agradecerle al mismo tiempo por haber continuado de una manera brillante el legado que le fue entregado en sus manos afectuosamente Southern Kennels Bien